Una bebé de tan solo tres meses de nacida fue raptada en la ciudad de La Paz. Esta persona conduce a esta madre con el menor o la menor de tres meses, sinuándole, que va a llevarles a un lugar donde estarían entregando o donando regalos. Tengo miedo, tal vez se lo puede dar a otras personas, así. Quiero que me lo devuelvan nomás. Ya hemos buscado por todos, ¿no? Que nos ayude a buscar. Mi hija, quiero que nos devuelva, ayúdenos, por favor. Y los padres de esta pequeñita están desesperados y ya sentaron la denuncia. Dailin, la última vez que sintió el calor de su madre, estaba vestida con un chulito y una chompa rosada. La bebé es la menor de una familia que se dedica a la agricultura en Cochabamba. Este jueves, la bebé fue raptada, mientras su madre estaba en un baño público. En el campo no hay mucha economía. Todo con nuestros sembrados, nomás vivimos también. Y con ese razón, a mi esposa también le he dicho, anda a La Paz, para año nuevo va a llegar. Diciendo, nomás le he mandado también. Todo empezó en la terminal. Margarita, la mamá de la bebé Dailin, estaba pidiendo regalos para sus hijos. Cuando una mujer se presentó y la convenció de ir a la avenida Buenos Aires a comprar juguetes y ropa para Navidad. Con acento paseño, Margarita recuerda que le dijo su nombre. Camila. Debe estar llorando. ¿Cómo estará? ¿O sí estará comiendo o no? ¿Le estará dando leche o no? No sé. Pero quisiera que me lo devuelva de una vez, nomás. Eso nomás quisiera. Margarita cuenta que ella empezó a sospechar que algo no andaba bien mientras caminaban a la avenida Buenos Aires. La joven madre de 20 años señaló que en dos oportunidades Camila le insistió para que vaya al baño. Tras tanta insistencia, ella aceptó. Minutos después, la raptora desapareció con su bebé. He salido, ya no había. Y he gritado todo. Quiero que me lo devuelvan, nomás, aunque así, en persona. Si tengo miedo, tal vez se lo puede dar a otras personas, así. Wilfredo Uncara es el padre de Dailin. Él llegó este viernes de la provincia Bolívar, en Cochabamba, tras el llamado de su esposa. Dailin fue robada. Esta frase fue suficiente para que el hombre viaje cientos de kilómetros en busca de su hija más pequeña. Devuelva, es mi hija. Quiero que nos devuelva, ayúdenos, por favor. Todas las frenes que nos ayuden, de todos. Es mi única hija, que me devuelvan, nomás, por favor. Que me devuelva. Margarita llegó a La Paz con sus dos hijos y un sobrino. La familia de bajos recursos vino en búsqueda de una Navidad. Ahora no pierden la esperanza de reencontrarse con Dailin y que la mujer sea enviada a la cárcel por rapto.